Necesitamos ligar también a nuestras instituciones educativas, fortaleciéndolas y tener el material humano que permita generar la innovación que hoy estamos desarrollando. Número dos, fomentar la innovación. Estoy proponiendo el fondo Millenia, de alrededor de 1.200 millones de pesos para que la innovación en Yucatán y el emprendedurismo sirva para el desarrollo del Estado. La vinculación de distintas empresas va a fomentar la mejora en la innovación. Estoy proponiendo Campus Yucatán, donde vamos a tener carreras únicas ligadas a esta agenda económica. Vamos a activar el cuarto año de bachillerato técnico. Cuando tengamos estas condiciones, entonces esta vinculación entre empresa y academia nos va a dar grandes condiciones para el desarrollo. Van a tener todo mi respaldo para que sigan estudiando. Voy a aumentar el número de becas a 65.000. Vamos también a apoyar a la economía familiar con paquetes de útiles escolares, uniformes, como se hace hasta la fecha, pero lo vamos a ampliar. Vamos a llegar también a nivel preescolar. En mi gobierno les esperan 100.000 computadoras para todos aquellos que se deban de integrar a la modernidad tecnológica. Gracias. Gracias. Gracias.